¡Que bonita gamers! Bienvenidos a un nuevo video de Gamer Chronicles, yo soy Kefren y me acompaña... Yo soy Draco, buenos días, buenas tardes y buenas noches, vamos a darle... Seguimos con estas retas, amigo. Sí, ahorita vengo de visitante, en un juego de fútbol, ¿me decías? En fútbol al estilo Mario. ¿Qué pasa? Espera... Yo soy Luigi en este caso, él va a ser Donkey Kong. Yo soy Donkey Kong, Koopa, con los Koopa y tú eres los Cámaras de Juegos. Hammer, ¿vale? Con Luigi. Nos vamos a darle... ¿Qué estadio quieres, amigo? Ese, ese, ese. Vale. Underground. Vamos a ver la paliza que me voy a poner el día de hoy porque no soy bueno. ¿Tengo que vengarme por lo que me hizo en el de NBA? Fue relax, fue relax. Sí, te estabas reponiendo ya al final del partido. Vale. Es un juego, ¿qué tipo de fútbol? Cuéntanos cómo es el juego. Fútbol sin reglas, no hay faltas, no hay nada. Es un juegazo de pura acción. Entonces, fútbol, se supone que la temática es meter un gol, ¿no? Pero, como de americano, ¿no? Exactamente. Algo así como... Cinco contra cinco, como el fútbol callejero. Ah, fútbol callejero, va. Ya se puede ir. Vamos a empezar con Tokio. Ay, este muchacho. Se toma. Casi mete el gol. Gol, 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 gol. Hijo, se está poniendo chido su portero. Toma. Ah, se pone loco el amigo. Chamos. Miran, se está defendiendo bien, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, ¿eso qué fue? La tortuguinha. ¡Oh, metal! Ah, si no se vale. Pura asfaltad. Puro cuerpo. Uy, 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 uy. ¿Y le puedo pegar al portero? No, al portero no. Sí. Lo único malo. Si le intentas pegar al portero, este, te da en la mouse red. Ah, ¿sí? Sí. ¿Hay algún botón de turbo? Este, para correr solamente el R. Si tienes honguito, ese sería un turbo. Y lo puedes hacer, si usas tu item, con X. Ah, sí es cierto. No te ves maldito portero. Ah, no lo dejen sola porque es un salvaje. Vamos, vamos, vamos. Pum, cañonazo. Y te lo tiras de llevar al dios gorro. Estoy portero, señor. Vamos a saltarme la repe. A ver si yo puedo hacerlo. No, pues no puedo. Uy, me quedo ahí. Muy largo, muy largo, muy largo. Sí. ¡Sí! Se está poniendo loco. Sí podemos, sí podemos. Creo que no se te olvide de Zapto's item. Y la fallamos. Ahí te barrí, te barrí, te barrí. ¿Pero cómo brincó? ¿Con qué botón dijiste que eran los items? Con el X. El que está al ladito de la... Ah. Está poniendo roñas el amigo. Tiene buen portero, ¿eh? Tiene buen portero, ¿eh? No, no. Topas. ¡Bull! Que pesa ser grande la diferencia, señores. Dos super strikes. No, no, no. Ah, no, aquí me he evitado, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Hijo de, ¿por qué era andar con todo? Si no fuera por los super tiros. Me andaba costando trabajar. Corre, 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 corre. Gertrudis. ¡Ah! ¡Golazo! De chilenita, señores. Bueno, tengo items. No. Ahí tienes un longuito. Este es, este... Como tu turbo, lo aplicas y te da turbo. No, digo, mi portero es como el Memo Choa. ¿Que la notan gol en los monitos importantes? Sí. Paró todas las difíciles. Ya, que ya. Ya, se pasó, que muchacho. No, 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 no. No, 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 no. Ah, se me olvida el botón de tiro. Mira, no, se pone el auto supertero. Las para todos, miren. Ah. Me agarrí pero no se lleve nada Empecé a hacer una diferencia importante Amigos ¿Me la quieres regalar? ¿Qué guagos hice? ¿Te gusta que te ataque? No lo haces para que mi portero te humille Toma gol, gol señores Era un churraso ahí Se acabó 8 a 2 señores Se manchó el muchacho No se la debía Ni hablar ¿Cómo lo sentiste? Me gustó el juego, me gustó Está entretenido Sale de lo común de un juego de fútbol Está bueno Nada más que sí me falla eso de los ítems Y los poderes Más que le agarres Cayo Una vez que le agarre Cayo le aceptamos la revancha Híjole, sí, estaría interesante Sí me agradó el juego Es un bonito juego Bueno, Draco Háblanos antes de irnos de GamerMex Pues bueno, GamerMex es un canal de puros perdedores Porque perdemos en juegos No, no es cierto Hacemos gameplays ahí de varias consolas Emulamos consolas Ahí es un canal de PC Y hablamos de varios temas Juegos anteriores De arcade De Nintendo Super Nintendo Playstation 4 Xbox Hablamos ahí un poquito Algunos tutoriales Algo de computadoras Por ahí también podemos hablar algo de eso Estamos inmersos en el Dish Master Race No quiero mencionarlo así Pero pues ahí ya no vamos haciendo eso Bueno, pues ahí ya estamos haciéndoles este Unos cuantos videos Y el podcast Que es la taberna de GamerMex Estamos trabajando con él Ahí está Bueno, trabajando yendo Trabajando y se pone bien ebrio con el Con en la taberna En un bar por ahí que Que grabamos Que grabamos Que grabamos ahí Vamos a un lugar ahí Por la Condesa Donde que vamos a grabar el podcast Con el ambiente de las chicas Y todo eso Y hacemos este Una buena mente Y hablando de lo que más nos gusta que son Videojuegos O son los videojuegos Así es Pues yo me despido Más sin nada Antes este Hacerte la reta de una vez Para el siguiente ¿Cuál va a ser el siguiente? Venga Te voy a dar a escoger Ahorita tengo ¿Qué te parece uno de peleas? Creo que Allá no nos hemos Sí, nos echamos uno de peleas allá ¿Mortal Kombat? ¿Mortal Kombat? ¿Mortal Kombat? De otro tema De Naruto De Naruto De Naruto Es muy similar Así igual Ah, va, va, va Entonces El siguiente juego La reta va a ser Caballeros del Zodiaco Vale, pues este Y ahora sí Despídete muy buen dragón Buenos días, buenas tardes Buenas noches Felices juegos Yo soy Kefren No olviden suscribirse Compartir, comentar Pasarse al canal de GamerMex Ve todo su contenido Nos vemos en la siguiente y Play now ¡Suscríbete al canal!